Y que onda gamers como estan? Yo soy B-Rockstar y nuevamente compartiéndoles un video mas en el canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el dia de hoy Pues bien, nuevas nuevas, buenas nuevas perdón Voy un poco nervioso porque híjoles, no esperaba que el trailer este Bueno un pedazo porque por lo que veo son 15 segundos De lo que se viene hasta operación 5 de Gears 5 Ahora si que 5 de 5, ya increíble, operación 5 La verdad que no he visto nada, pero sin querer Osea viendo mis redes sociales, hasta en facebook Me espolearon un poco, ya se venia un mapa Pero creo que ya lo sabiamos desde semanas anteriores Que ya se venia rumoreando que ese dichoso mapa de Gears of War 2 Muy amado bastante por la comunidad Se vendria este operación 5 Asi que pues decidi verlo por mi reaccionar A este trailer de la operación 5 Pequeño trailer porque siempre hemos tenido dos trailers Uno como que un preview Y luego ya después un trailer ya que dure mas o menos de un minuto Mas o menos un minuto y tantos segundos Mas detallado Pero pues vamos a ver que tal los viene esta operación 5 Porque igual personajes pues obviamente ya como pudieron ver en la imagen Eso si pues era inevitable poder ver Se venia DC DC Walling Creo que es su apellida, no se como se pueda pronunciar No se si lo pronuncio bien Y Scorch, uno de los dos Este, personajes muy 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 nacidos desde Gears of War 2 Asi que espero este Que si les gusta mi reacción de este video Dejen su manita arriba Comentenme cual fue su impresión Si era lo que esperaban o Bueno, ahorita vamos a ir checando Asi que pues vamos a darle play chavos No he visto nada No he visto nada de nada de esto Asi que ahorita vamos a ir Este, primero verla de primera vez Asi que ya sin pausarle 5 mapas Pisis, scotch Ok ¿Lanzallamas? ¿Meta? ¿Se vienen lanzallamas? A ver, a ver, a ver 5 mapas A ver Oh manches Tan rápido Paso a la madre No me dejaron ver bien detalladamente Bueno Este mapa Bueno, creo que es nuevo este mapa Porque no se me hace muy conocido Un mapa de los anteriores Pero si algo similar A lo que teníamos En el pack de mapas De Gears of War 2 De Dark Corners Que si no saben como Esta, este No saben como este Descargarlos en Gears of War 2 Ya están gratis Los mapas Pero había un paquete Llamado este Dark Corners Donde salían ciertos mapas Parecidos al A Nexus Este Varios tramos de mapas Como Ruinas Era uno de ellos Pero ese no era del paquete Dark Corners Pero había otro que El paquete Dark Corners Se llamaba Carretera Creo yo Y no me acuerdo Que otros dos mapas Idénticos a este Primera imagen Que está hoy Pasando ahorita Tiene similar algo esto No sé Ok Vamos a ver A ver Vimos el segundo mapa Este literal es No Nada Nada que ver Con los anteriores Este Juegos de Gears Creo que este Si de plano Es propio de Gears 5 Tanto el primero Pues no sé si El primero Tiene algo que ver Con un Este Mapa de los antiguos De Gears of War 2 Pero este Si es nuevo Literal Este es nuevo Nuevo No No A ver Vamos a seguir viendo Ok Aquí hacemos El tercer mapa Ok Este creo que Si es río Por el puente Por el puente Aquí vamos Al puente Y abajo Se ve el río No Más Chale Yo hubiera querido Que fuera de noche Pero bueno No puedo exigir más La verdad Se ve hermoso El mapa Se ve hermoso No mames Cabrón Ese bicho de mapa Y al lado Derecho Superior Vemos un Este Corsair Ahí creo que Muerto Obviamente Muerto A la madre Que hermoso Se ve el mapa Ya hacía falta Que trajeran Este pinche mapa Bastante Bastante querido Y Pedido por la comunidad Wow Wow Ya Con esto Ya creo que Puedo estar muy contento Que hayan tenido un mapa Obviamente En la operación 4 Trajeron un camino de sangre Pero wow Este mapa también Uff Ok Ok Nada más Por un momento Vimos tres mapas Aquí los personajes Vaya También trajeron A Taika Liso Obviamente También es de Jirzawa 2 Anya Strode Creo que Blindada Creo que no había salido Ni un Nada de Anya No había salido nada En este Year 5 Y era hora Que sacaran Anya No mames O sea El Drone Lambent Que ese también Salió en Years 4 Y no salió en Years 3 Salió en Years 4 Salió en Years 4 Tenemos a Gay Diaz Ya lo sabíamos Jugando con Year Tactics Y a Deron Un Deron Que se ve Algo Raro Se ve No sé También creo que Con emulsión Y otro Creo que es El Guardián El Guardián También Como esa Variante de Emulsión También O sea Son 6 6 Persona 7 Bueno Aquí veo 8 Pero Ya había mencionado Los dos Que en La portada De la operación 5 Viene siendo Dizzy Y Scorch O sea Que estos No había yo Sabido que era Tai Anya Y los otros Tres locos Que no tenía idea Que iban a salir Híjole Se ve Se ve Chingón O sea Me encanta Lo que se viene En esta operación 5 Ok Seguimos A ver Ok Ya vemos Dizzy Scorch A ver Aquí no vemos Nada Nuevo Nada Aquí seguimos Presionando Pero el mapa El mapa De fondo Ok Este pedazo De mapa Se ve parecido Cuando Cuando Dom Y Marcus Van avanzando A Nexus Y ven Esa torre Al de atrás Cuando se ve Paduk Es como La La torre Esta del Ay Como se llama El palacio De la Palacio De la reina Mirra No sé No sé Si me equivoque Pero se parece Mucho Ese aspecto De la torre No sé Ya tiene tiempo Que no campaña Pero Me dio Esa impresión La primera impresión Que vi Esa torre Se me hace Muy parecido A la A la torre De esta De la Campania De ir Subbar Dos Cuando Dom Y Marcus Van avanzando A Nexus Y ven Esa Esa torre Que es Del palacio De Mirra Creo que El capítulo Se llamaba Colmena De Dispas O algo así Algo Así Parecido Ok Eso es Lo chido El detallado Del mapa Se ve parecido A los paquetes Dark Corners A ruinas A ver Seguimos viendo Oh Que hermoso Se ve El mapa No tengo idea Les digo No tengo idea Si es un remasterizado De un mapa De Irse War 2 Pero a mi se parece Que es algo nuevo Pero adaptado A los maps Bueno A la campaña De la parte De Nexus O sea No se Oye Se ve hermoso La verdad Que se ve hermoso A ver Esto que Una habilidad De De Bird Aquí no Si sigue siendo Lo mismo No vemos Un cambio Si verá El de la Uri Ok Aquí vemos Algo nuevo Que se va a implementar También En este Operación 5 El lanzallamas Que bueno No se A mi en Gears of War 3 Se me hacía muy Un poquito rota Obviamente Es una mapa De mapa Pero A ver Vamos a ver Que tal Va a estar Funcionando En Gears 5 Yo siento Que igual Como las otras Armas Que no han estado En Gears 5 Lo han estado Bajando tanto El daño Como viene siendo Boomer Que otro Las granadas También le bajaron El daño Supongo que También aquí Le van a bajar El daño A esta arma Pero Para mi En Gears of War 3 Era bastante Rota El lanzallamas Pero Híjoles Wow Esto también Es algo muy nuevo A ver Si seguimos viendo Ok Esto es todo Wow No mames Que pedo Con esto Próximamente Oh la madre La madre La madre La madre Esta va a ser La mejor operación Creo No sé No sé No sé Bueno ya Estoy muy emocionado No había visto Nada de esto Solamente que Si sabía que Río vendría Solo que yo esperaba Que Río de noche Como lo tenían planeado Sacar desde El DLC De Gears of War 3 Para los que no sepan Pues Krauser Y Sparks Hubieron Los videos No salidos Del DLC De Gears of War 3 Que parece Un pequeño Una pequeña Demostración De como se veía Río Si hubieran sacado En Gears of War 3 Y se ve hermoso De noche Con las estrellas Híjoles Ese me hubiera gustado Que estuviera esa versión Pero pues Ni modo Así que Vamos a tener que Conformarnos con lo que nos traen La verdad que es bueno A menos del mapa Ya Ya está Ya está Ya está Y híjoles La verdad que Me cae que me está gustando Lo que se ve en esta operación 5 Y bueno Ustedes que opinan De esta De esta pequeña Demostración que nos ha dado De Collision Con este Nuevo contenido Que si viene Operación 5 La verdad que a mi Si me está gustando Ya con el mapa Y Dizzy Scorch Ya con eso Ya me tienen muy Muy este Emocionado Muy 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 feliz Así que no sé Ustedes déjenme en los comentarios Cuál fue su primera reacción Si lo esperaban O no se esperaban Yo la verdad Lo que no me esperaban Los tres Locus Tanto los Los tres Lamben No me lo esperaba Lo que si podía Tal vez esperarme Era a Tai Porque ese también Fue un pequeño tramo De la campaña Salió con Dizzy A enfrentarse Scorch Ese si tenía Una pequeña Así que No sé Referencia Puedo decirlo De que si podía salir Anya no De plan Anya en si no me la sabía Tampoco que podía Llegar a esta Esta operación 5 Pero ya era hora Que la implementaran Ya que Sam Fue la que la integraron En la operación anterior Así que pues bien La verdad que me encantó Lo pequeño Que nos han demostrado Todo lo pequeño Contenido que nos han demostrado Posiblemente haya una Versión extendida De este trailer Así que pues Posiblemente Lo reaccione Quien sabe No sé No sé si valga la pena Pero pues si hay algo nuevo Posiblemente Pueda Traerlo al canal Así que pues Si gustan Dejar su like Si les gustó el video Dejen su like Compartan Activen la campanita Para futuras Este Futuros videos Y directos Que se vienen En el canal Y también Suscríbanse En mis redes sociales Que están En la descripción Así que pues Creo que sería todo chicos Así comenten Y nos vemos En un próximo Gameplay chicos Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye Bye